¡Vamos, vamos, vamos! No lo están haciendo, no están cumpliendo con su labor. Este instituto está en esta primera etapa que arranca ya la campaña. Está dejando mucho que desear a los ciudadanos. Quiero dejar patente que esta convocatoria espanta al ciudadano, lo ahuyenta, lo lleva y le hace casi imposible la inscripción. Los tiempos que esto requiere para inscribirse son tiempos imposibles de cumplir, salvo que estés ahí parado como fue nuestro caso, no nos movíamos, son imposibles. Si ustedes lo hacen, cualquier ciudadano los invito. Los diez días que te dan para la inscripción son prácticamente los días que te están retando para que no lo hagas. Y lo que sí se me hace muy extraño es que dos de los ciudadanos que se inscribieron aquí, uno lo hizo en un día, no sé cómo le hizo, no tengo idea, yo sí le pido al instituto, y el lunes voy a traer una carta para que nos lo haga escrito y nos dé a conocer a todos los ciudadanos. ¿Cómo le hizo ese ciudadano para que en un día tuviera todos los papeles, registro público, el SAT, la asociación, tuviera todo en un día? Bueno, pues yo creo que ahí hay algo que no nos parece. Y hay otro ciudadano que lo hizo en cinco días. Sí le vamos a pedir de manera escrita a este instituto y con todo respeto que nos explique a los ciudadanos cómo le hace, porque muchos de los ciudadanos que hoy no vinieron a inscribirse no lo hicieron porque no les dio tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Con una persona para completar el registro ya que hoy se termina y el que tiene el sistema. Los buenos medios de comunicación, los buenos medios de comunicación. Nosotros venimos de buena fe y de buena voluntad, lo hacemos con nuestro tiempo y con muchas ganas de cambiar a Tabasco, porque estoy totalmente convencido que nadie de los que nos está escuchando a través de sus medios está contento con el trabajo que tenemos. No funcionan del todo bien Es como lo que dije ahorita Eso lo voy a impugnar Que aquí sea un solo candidato es absurdo Discriminatorio Es anticonstitucional Pero el instituto no dice nada Miren esto que yo hice Este procedimiento Lo terminamos hasta hoy Es imposible de hacer La verdad O sea si ustedes como ciudadanos Ya independientemente Van a hacer mañana un acta consecutiva De una C No la hacen en cinco días Es muy bien Y luego de que el SAT esté a tu disposición Y luego de que el registro público De la propiedad Y luego de que el banco te dé todo Nosotros tuvimos que hablar a México A pedir el favor A un subdirector nacional de un banco Para que nos abrieran por si ver Si no la cuentan No te tardan tres días Es persona moral Y entonces hay que checar ¿Y quiénes son los que van a aportar? Ah ellos dos Tienen que estar en el SAT Y además tienen que tener facultades Realmente es un Está hecha para que no la puedas lograr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!